Este es el Parque Nacional Monte Cristo, pulmón de esquipulas y generador de fuentes que abastecen tu hogar. El Parque Nacional Monte Cristo Es la primer reserva biosfera trinacional en el continente americano, declarada Reserva Biosfera en junio del 2011 por la UNESCO. El Parque Nacional Monte Cristo Una reserva que debemos proteger pero hasta que pasa. Pensaste que no iba a pasar nada, que la parrillada la tenías controlada, que dejar basura en el monte no era un riesgo. Una colía Creías que era buen día para hacer quema de maleza. No tirecerías ni nada inflamable en el suelo. No te olvides de ningún objeto que pueda iniciar el fuego. Cuidemos los bosques. Este es un mensaje de la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres, Comred. No te olvides de tu hogar.